...que tuvo 13 medallas de oro, 9 de plata y 14 de box, que fue el deporte que aportó a la final. Muy buenos días, gracias José Manuel por el contacto. Estamos en Salud Francisco Morochito Rodríguez del Instituto Nacional de Deportes, previo a lo que va a ser el acto de abanderamiento de la delegación nacional, que nos representará en la XXI edición de los Juegos Sudamericanos Escolares. En esta oportunidad se van a realizar en la ciudad de Asunción, en Paraguay. Una delegación de 154 atletas que tiene como meta superar la actuación que tuviera en la edición pasada de Aracayú Brasil de 7 medallas de oro y 56 en total. En esta ocasión recibirá la bandera nacional Mauricio Ramírez, atleta de la delegación o de la selección nacional de ajedrez, que entre otros títulos internacionales, ostenta el de ser campeón panamericano en la categoría o división blitz ajedrez rápido. A continuación vamos a escuchar palabras del ministro de la Juventud y el Deporte, Pedro Infante. Si la revolución no hubieran ni siquiera tomado en cuenta estos muchachos y muchachas, para nosotros es una de las máximas prioridades. Que ustedes asistan en este caso, como fue el año pasado también, a los Juegos Sudamericanos Escolares en Brasil, en Aracayú. Ahorita, este año 2015, ustedes deben estar participando y dejando en alto el tricolor nacional en Paraguay, en Asunción. Muchachos, cuentan ustedes con todo el apoyo del gobierno nacional, cuentan ustedes con todo el apoyo y el respaldo de nuestro presidente Nicolás Maduro para que dejen en alto a Venezuela y que vayan a conquistar toda la experiencia posible, pero sobre todo, toda esa gloria que merece nuestro pueblo venezolano. Ustedes representan 30 millones de almas, de hombres y mujeres de la patria que confiamos en ustedes, que hoy los conocen, hoy los conocerán, hoy el pueblo conocerá de sus muchachos y muchachas, que salen con una ilusión, pero que además salen con mucha convicción de traer grandes logros a la patria por su preparación, por su convicción, además porque se les ve en la cara el convencimiento de que van a entregar todo por el país, por el tricolor nacional, por Venezuela. Hay que decir, estos muchachos pasaron por un proceso de chequeo. ¿Cuántos atletas a nivel nacional fueron chequeados, Hoffman? Bueno, fueron miles de muchachos, que cada uno de los estados y municipios fueron chequeados en toda la fase de los Juegos Escolares. Y después, los 243 mejores atletas fueron concentrados. Y al final quedan 156 atletas, muchachos y muchachas, estudiantes, atletas, que salen un grupo mañana y otro el sábado para la Asunción, Paraguay, a esta edición de los Juegos Suramericanos Escolares. Con una base de preparación en Portuguesa, Barina, Lara y Distrito Capital. Eso fue del 9 al 19 de noviembre. El chequeo técnico-táctico. Después la base de preparación en Barquisimeto, Estado Lara. Del 11 de noviembre al 1 de diciembre. Y salen mañana y el viernes. Toda esta delegación. Todo esto es un esfuerzo realizado con el Ministerio de Educación, hay que decirlo. Aquí está nuestra jefa de división de deporte de la zona educativa de Caracas. El profesor Rodulfo Pérez ha estado muy pendiente de todo lo que venimos haciendo nosotros desde el subsistema deportivo estudiantil. Y es para nosotros de verdad, muchachos, muchachas, prioridad. Lo que haga este equipo, lo que hagan ustedes, es para nosotros, bueno, estratégico. Yo les decía a los muchachos que se fueron a México, no se vayan pensando en México. Tienen que pensar en los Juegos Olímpicos de la Juventud Argentina 2018, ustedes igualitos. Piensen en Argentina 2018. Piensen en Tokio 2020. Pensemos en los Juegos Olímpicos del 2024. En eso tenemos que tener la mirada puesta. Esta es la generación Chávez. Esta es la generación de oro. Esta es la generación de relevo. La que debe estar muy pendiente de su preparación. No solo en lo deportivo, sino en lo académico. Y también en lo personal, en lo humano. En lo ético. Son ustedes la mejor generación. Y así lo creo, Viceministro Terán, Director General Julio Hoffman. Saludar al Profesor Harold Ramos, que es Director de Deportes aquí del Distrito Capital. Creo que esta es la mejor generación que vamos a tener en los próximos años. Son ustedes los que van a los Juegos Sudamericanos Escolares de Paraguay. Y son los muchachos que fueron a México, la mejor generación de atletas que tiene la patria. ¿En qué disciplina vamos? En el ajedrez, atletismo, balonmano, baloncesto, bolígol, tenis de mesa, natación, judo. Y también van atletas especiales, nuestros muchachos. En atletismo adaptado. Hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Un saludo a todos los atletas, los muchachos, las muchachas. Bueno, yo quería también darle un saludo acá a todos los profesores de educación física. Bien, declaraciones del Ministro de la Juventud y el Deporte, Pedro Infante, a esta delegación de 156 atletas que nos representarán en los próximos Juegos Sudamericanos Escolares que se van a realizar en Asunción, Paraguay. El Ministro le indicaba a estos muchachos que no solo piensen en Paraguay, que también lo hagan en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se van a realizar en 2018 en la Ciudad de Buenos Aires. Y que también tengan la vista larga hacia Corte 2020 y los Juegos Olímpicos de 2024. Reiteramos, el abanderado será Mauricio Ramírez del ajedrez, de la Selección Nacional de Ajedrez. Será el encargado de llevar la bandera nacional durante los actos de inauguración de esta vigésima primera edición de los Juegos Sudamericanos Escolares. Con esta información devolvemos el contacto a los estudios.